Creo que nunca he dejado de ser un niño y eso creo que es lo que me ha ayudado a sobrellevar muchas cosas. Y espero nunca perder. ¿Has vivido tragedias? Muchas, pero al final vale la pena saber que la vida está hecha para ser feliz. Con tantos años de convivencia, Daniel, puedo decir que te conozco. Sin embargo, el público conoce poco de tu vida personal. ¿Tú crees? ¿Dónde naciste? Aquí en el Distrito Federal. En el hospital de un tío de mi mamá, en la colonia Roma. Y ahí fui donde nací, pero soy chilango. Eres chilango, primer hijo del matrimonio de tus papás. Mis papás se casaron muy jóvenes, mi mamá de 15 años, mi papá de 23. Y siguen juntos, Pati. ¡Qué maravilla, ¿no? Siguen juntos ahí se vienen arrasando. 50 y pico años de casados. Exacto. Antes se peleaban por ver quién agarraba el coche, ahora se peleaban por ver quién agarra la andadera, pero siguen juntos y de las cosas que más me sorprenden es que siguen teniendo de qué platicar. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que yo quiero aprender en mi vida. Entonces, a donde vayamos y todo, siempre platican. Y no es fácil, después de casi 55 años de casados. Pesaste cerca de 6 kilos, ¿no? Pues, 4.500, sin tacones. 4.500 y me di 59 centímetros, sí, 57, 59 centímetros. Ajá, ajá. Andote. ¿A qué edad caminaste? A los tres días yo... No, Daniel. Yo quería llegar al refri, Pati, rápido. No, fíjate que me tardé. Parecía yo como que... Lento. Como que tenía mis problemitas. No, digamos que eras flojo. Pues, sí, me tardé en caminar. Es que estaba muy consentido. Como fui el primer nieto, mi papá hijo único. De los dos lados. El primer nieto de los dos lados, efectivamente. Mi papá hijo único, entonces era yo la adoración de todos. Ahí, en ese momento, entonces estaba muy consentido. Y andabas de brazo en brazo. Y andaba de brazo en... ¿Cómo estaba hoy? Ajá. Pero muy consentido y yo creo que por eso me hicieron más tarugo. Claro. Sobre todo. No te creo nada. Daniel, ¿quién fue la figura que influyó más en ti durante tu infancia? Pues, mis papás, los dos. Pero creo que más mi papá. Coincidía yo más en la forma de pensar con mi papá. Que luego ya, después ya no tanto. Cuando llegué a la adolescencia ya no tanto. Pero en toda la infancia coincidía con él y pues lo veía como mi ídolo. Entonces, me acompañaba, yo lo acompañaba y nos íbamos juntos. Siempre ha sido muy maravilloso, la verdad. Acá entre nos. Pero por eso hoy no le pide nada a nadie. Es el único que... Mi papá no necesita a quien nada. O sea, sigue... Él resuelve su vida. Y tiene su feria guardada. Ajá. Todavía tiene monedas de cuando éramos chicos nosotros. O sea, que se ahorró bastante. Sí. Pero salíamos de repente, por ejemplo, nos íbamos... Me llevaba a... No se me olvida cuando fue el temblor del 85. Yo estaba muy chico. Pero nos fuimos a... Él me llevó a recorrer en el metro todas aquellas escenas. La tragedia. Tremendas y todo. Y cosas que no se me olvidan en la convivencia, ¿no? Todavía, fíjate, con la scope caída. Ajá. Todavía íbamos a los caldos de gallina de al lado, Pati. ¿No? O sea... No sabíamos si el hueso que te haría era de pollo o de alguien más. ¿No? No sabía uno. Pero me acuerdo... Siempre mucha convivencia me llevaba a caminar mucho porque... Siempre tuvimos coche, pero no lo usaba. ¿Por qué? Porque se gasta. Se gasta y sale caro. Claro. Entonces me iba en metro con él. Ajá. Y caminábamos por la calle. Bueno, caminábamos hasta que un día veníamos... Estaban caminando mi papá y yo. Y le digo, oye, papá... Y ya no estaba mi papá. ¿Cómo? Ya no es... No. ¿Qué edad tenías tú? No, pues como... Cuatro, cinco... No. Ya más. Como unos siete años. Ajá. Como la verdad, Micaela. Volteó y ya no estaba mi papá y yo... Se había ido a la coladera. Se cayó a la coladera mi papá. ¿Cómo que se cayó? Pati. Iba caminando él muy a gusto y como siempre ha sido de buen diente también, pisó la coladera, se le volteó y se fue. Se fue. Ya cuando vi que asomó la cabeza enlodada y todo así... ¿Es en serio eso? Te lo juro. Se me fue a la coladera, Pati. A la coladera. ¿Y qué hiciste? Tuvieron que venir. No, pues pedir ayuda. Gritaste. Y para sacar al gordo de la coladera no fue fácil. Entonces entre todos sacaban y todo al señor. No, si le ha pasado. Mi papá me enseñó a la cultura callejera mucho. Entonces logríamos salir de ese evento que fue la coladera, pero por ejemplo íbamos también y de repente unos tacos de guisado que le parecían él muy económicos, como él siempre dice, a mí me importa que me llene, no que me guste, ¿no? Entonces, sí, la verdad. Y hay mucha gente que piensa así. Sí, claro, claro. Te llene y ya. Y eso ya que te guste es lo de menos. Entonces echa de repente mi papá un taco de chile relleno, ¿no? Y entonces me está diciendo, mira, aquí se le arranca el furúnculo o no me acuerdo cómo se llama esa. El furúnculo es cabello. ¿Cómo se llama la cosita? Tiene un nombre parecido. El rabito. El rabo. El rabo. Se le arranca y le muerde y de repente hace. Y se empieza a poner morado, pati, en la taquería, en la calle. Y la gente con los tacos de guisado empiezan a comentar que hubiera pedido de pollo con mole. Pero nadie ayudaba. Nadie ayudaba. Y mi papá corría de un lado a otro morado con el taco de chile relleno. El chile atorado. Así es. Tú no puedes decirlo de mejor manera. En todos aspectos. Estaba con el chile atorado sin más ni más. Uno de los taqueros que me imagino que habrá sido paramédico o algo, le hizo la maniobra. Ajá. ¿No? Lo abrazó. Lo abrazó. Le apretó así. El estómago y lo subió. Lo subió y aventó el chile, mi papá. Se lo sacó. Lo aventó por allá. Cayó a varios meses. Creo que hasta creció un árbol de chile poblano por allá de lo que aventó. Y desde entonces cada que va le dan los tacos gratis, fíjate. De que menos de chile rellenan si no le ofrecen, pero de lo demás le dan los tacos gratis. Entonces crecí mucho con mi papá de que salíamos mucho. Íbamos a Tepito, Pati. Ay, se ponía re bueno. Ya ves que la fayuca. ¿Nunca compraste tú fayuca? Sí, claro. Por supuesto. Sí, antes no se podía que comprarlo. Hasta los chocolates eran fayuca. Todo, cigarros. Cigarros, chocolates. Nosotros compramos una Sony Trinitron público. Que era una cosa, una locura. Pero tú ya habías crecido y eras más grandecito. Ya más grandecito, pero era la primera tele donde se le podía cambiar el canal en la pantalla. Sí. Porque antes era de... Sí, manual. Manual. Acá fuimos y se hace cuenta que hubiéramos comprado 15 kilos de cocaína. Así en el coche nos bajaron la pantalla y todo. Y órale, corre ahí bien la patrulla. Y papá, órale, vámonos. Y una Pacer teníamos. ¿Te acuerdas cuál era la Pacer? Sí, cómo no. El coche más feo que existía en la historia de la humanidad. Exacto. Eso, la Pacer. Sí. ¿No? Ahí, si echabas faja te leía por todas partes. Bueno, y nos vámonos para la casa. Pero llegábamos y en la Trinitron. Y mi papá además... Y en la sala. La acomodaron. No. Yo siempre critiqué el tener la tele en la sala. Me parecía que era no muy de muy buen gusto. Por no decir naquísimo. Pero a mi papá le valió madre la verdad. Dijo, la pagaste tú. Es mi casa. Exacto. La pagaste tú. Y la pongo donde yo quiero. Pero mira, ahí nos sentábamos todos. Ahí tenían mis dos hermanos y yo. Y mi papá conseguía las películas de miedo. Las Betamobi. Sí. Allá en Tepito también. Y entonces llegaba con Viernes 13, por ejemplo. Y ahí nos tienes a todos sentados esperando a ver la película de terror de Viernes 13 y todo. Y venías sin subtítulos. Y mi papá sin hablar inglés. Entonces, él nos traducía, pero otro libreto. Lo que él creía que iba a pasar y lo que creía que decían. Claro. Y entonces, fíjate, nos tapaba los ojos cuando salían chichis. Y nos los dejaba ver cuando descuartizaban a la gente. Ya ves que así es la gente el día de hoy. ¿No? Claro. Tapan el amor, pero presumen la violencia. Sí. ¿No? Y entonces crecí, pues, entre viendo chichi de reojo y matanza a ojo abierto. ¿A qué primaria fuiste? Fíjate que fui a varias. ¿Por qué? ¿Te corrían? No, Pati. No, no. Yo fui de muy buenas calificaciones. ¿Y entonces? ¿Por qué a varias? Pero es que primero me aventé el kinder en la escuela de paga. Muy lujoso. Pero mi papá dijo, ¿sabes qué? Que aquí lo que importa es el estudiante. Eso de que en qué escuela vas y todo es lo da menos. O sea, que quiere estudiar, estudia donde sea. Y me metió a la República de Somalia, Pati. Que es maravillosa. Porque además, como es en Coapa, está la República de Somalia, pero a unas cuadras está la República de Níger. Y está otra que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? La Ucrania. La Ucrania. Y entonces había peleas, Pati. Ahí sí. Olvídate. Que vienen los de la Ucrania para acá. ¿Cómo? ¿No? Y salían los de Somalia. Los de la Somalia. Claro. Y yo como lo que más parezco es somalí. Salía y todo. Y ahora le aroscates y todo. Pero aprendí. Le entrabas a los trancasos. Pati, ves que me querían molestar. Pero tuve la fortuna. ¿Por qué te molestaban? Primero, de chiquito que hay. O sea, desde que naciste te molesta. No, no, tampoco, tampoco. Mira, me convertí de ser la víctima a ser el verdugo. Lo digo despacito porque luego digo cosas muy fuertes. Pero también, ¿no? Bueno, el caso es que llegaban ahí y nos agarramos a todo. Pero tuve los mejores maestros que tuve, los tuve en escuelas públicas. ¿No es verdad? La mejor maestra de español. En inglés sí, ahí sí, ya ves que uno se le... No sé si te tocó a ti, pero nos ha costado trabajo el idioma, ¿no? Pero lo demás, ¿qué? Nos la pela. Sí, señor. Lo demás, sí. Pero bueno, daban clases de inglés... Una vez a la semana. Una vez a la semana, Pati. Y mi maestra de Zitácuaro. ¿Qué tanto inglés se hablará en Zitácuaro? No creo que pidan ni McDonald's ahí. Sobre todo en esa época. Sí, bueno. Estamos hablando... Con todo respeto, ya ves, no se vayan a ofender los de Zitácuaro. Sí. Pero bueno. Entonces, ahí sí me falló. Pero me la pasé fantástico en la... ¿Hiciste amigos? Siempre. Fui muy amiguero. Tenía la suerte... Siempre he tenido la suerte de que... De tener buenos amigos, pero... Pocos. O sea, sí muchos conocidos, pero amigos, amigos cercanos... Pocos. Pocos. Pero en la primaria, fantástico. Luego pasé a la secundaria. Y la más cercana a mi casa era la secundaria técnica número 40. La 40 vine estando en La Garita, ¿no? Creo que hayas ido mucho por allá, ¿no? No, bueno. La Garita no creas que la de para cruzar Estados Unidos, ¿no? Aquí es para cruzar de Miramontes a Coxpa. Así. Ahí me tienes en la 40. ¿Ibas caminando? Sí, patinó. Bueno, mi mamá una vez se compró una bici para llevarnos a la escuela. No es cierto. A la primaria, sí. Y ahí tienes a la gorda que un día... Por cierto, venía mi mamá en la bici. Y pasa un señor y le da una nalgada. No. A mi mamá. Mi mamá siempre ha sido pedorrona, la verdad. Dijo, no, esta me la refino en paz. Y mi mamá, pues, de buen diente también. De puro revés. Mira, de una mano en el manubrio. Porque no soltó el manubrio. Y te manejabas sin manubrio, ¿eh? Sí, sí. También hay gente que maneja sin manubrio. Sin agarrar el mano. Sí. Le volteó un revés y lo tiró. Se cayó el fulano y quedó tirado. Por ahí todavía le gritó, pinche gorda nalgona. Todavía molesto de que lo bofeteara. Pero en esa bici nos llevaba a veces a la escuela. ¿A los tres? No, Pati, todavía no nacía Alejandra. Ah, primero tú. Mi hermana y yo. Ajá. Mi hermana y yo primero. Sí. Ya luego como a los... ¿Y cómo le hacía? ¿Uno adelante y otro atrás de ella? ¿O cómo? Exactamente. Tenía el... Y el arch, que era lo que más ocupaba. ¿Cómo se llamaba el diablo, no? ¿Cómo le decían al...? Los diablos eran atrás. Ah, atrás. Ah, claro. Sí. Aquí tenía como una canasta. No sé cómo. ¿Canasta? El canasta es que ahí nos íbamos, los tres. Y ya nos dejaba en la bici y de regreso a pie. Tampoco crees que tenía tanto aguante físico, ¿eh? De regreso a pie, pero de ir en la bicicleta. Hasta que un día le robaron la bici, Pati. ¿Cómo en dónde? No, fue una desgracia. En la casa, porque la huevona de mi mamá, la verdad hay que decir, no puso el candado en la noche. Ah. Y en la mañana, cuando ya nos quería llevar, ya no había bicicleta. No nos dejaron ni el claxoncito, Pati. Nada. Nada. Se llevaron todo y pues nos quedamos sin vehículos, sin transporte. Oye, ¿tu papá a qué se dedicaba? Mi papá es contador público. Ajá. Que quería que yo fuera contador público. Mi papá es contador público y trabajó 42 años en la revista Selecciones. Ajá. Del River Diast. ¿No? Así es. Y ya sí la han leído. Mi papá era asido a esa revista. A mí me hacían leer la fuerza. Sí. A mí no, me gustaba leerla. Es buena. Todavía sí. Sí, buenísima. Y entonces, ya sabes, todos los regalos que hacíamos a nuestros cercanos eran, porque la revista Selecciones también vendía colección de discos y cosas así. Y a mi papá, como se los dejaban a muy buen precio, yo llegaba y me lucía toda la colección de discos de Lupita. Lupita D'Alessio, de Ray Conif, de Ray Conif y su trompeta. Ajá. O el acordeón milagroso de Juan Torres. Claro, 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 claro. Y entonces. ¿Y tu mamá? Mi mamá, no, mi mamá nunca trabajó. A la casa. Bueno, o sea, sí trabajó. Sí, cómo no. En la casa no mucho, pero sí. Dedicadas a la familia. Mi mamá fue la que nos, la que de alguna manera me llevó. ¿Te educó? Y me llevó, además de que nos educó, pero la que me llevó a Cero Cagoy. Sí, porque la que me va a los castings, la que viaja. Pero eso, espérate tantito, estamos en la secundaria. Bueno, eso ya, no, pero es que yo desde la primaria trabajo en eso. Yo sé. Pero bueno, en la secundaria me tocó en la cuarenta. Entonces. En la garita. Ahí, muy bien, Fati. En la garita. Por ahí habían las gringas, unos tacos que a ti te encantarían. De puro machito y tripa. ¡Ay! Y sesos. En los sesos, la que salía de sesos me encanta. Bueno. El caso es que después de ahí me tocó en la tarde y yo no puedo estudiar en la tarde. ¿Por qué? Para mí era una depresión. Mira, yo estaba sentado ahí en la cuarenta en mi salón y veía desde el salón el cuarto de lavado de mi casa y mi tinaco. Y yo se me llenaba los ojos de lágrimas diciendo que quería estar ahí en la casa. No me importaba estar colgando las sábanas. No me importaba nada. No quería estar ahí. Quería estar en mi casa. ¿Qué veía yo desde mi salón? Y salía a las nueve de la noche, Fati. Ya sales a llorar. O sea, a las nueve, ¿a qué sales ya? ¿Y en la mañana qué hacías si no ibas a la escuela? Llorar porque iba a ir en la tarde. Eso es. A eso dedicaba mi vida. A mi vida no ha sido fácil. Lo sé. Supongo que le ayudabas a tu mamá a los quehaceres o algo en la casa. Mira, mi mamá era muy especial. Mi papá tomaba una Coca-Cola diario. ¿No? De las grandes. De las de antes. De las grandes de antes. Porque ahora ya hay de tres litros. No, esta era de novecientos. De vidrio. Sí. La familiar. Pero mi mamá, yo estaba jugando en la calle con mis amigos. Y te juro que yo estaba como unas seis cuadras de la casa. Y se oía un grito lejanísimo que se oía, Daniel. Porque huevona siempre fue. Nunca fue a buscarme. O sea. Te gritaba. A puro pulmón. Sí. A puro pulmón me llamaba. Y no había de que, el celular, ven para acá. No, no, no. Este era pulmón. Y era Daniel. Y yo, mira, a punto de meter el gol. Tenía que correr en ese momento porque... Algo pasaba. Tenía que ir por la Coca de mi papá. Ah. Forzosamente diario. Yo, mi propuesta es, ¿por qué no compramos cinco? Y no voy diario, ni me gritas diario, ni te gastas tu gargantita. Y me dejas meter mi gol. Y no. No porque se las toman. Era la respuesta, ¿no? Y se las toman los hijos y tu papá. Yo decía, lo decía, pues, si se las toman, pues, para eso es, ¿no? Sí. Pero no. Nosotros. Porque la Coca era para mi papá. O sea, lo que me estás diciendo es que en la mañana andabas de vago en la calle jugando fútbol. Bueno, no. Eso era en la tarde cuando la primaria. Y en la secundaria, también, porque duré muy poco en la cuarenta. No duré ni tres meses, Pati. ¿Por? Porque yo veía mi tinaco. ¿Por qué? No porque era eso tinaco desde la escuela. No, no, no. Y en la noche, entonces, me la pasaba yo muy mal. Y caminaba con miedo de la cuarenta a mi casa, ¿no? ¿Te pasó algo en algún momento? No, lamentablemente no. Pero bueno, el caso es que llego a la casa. Y le dije, hermano, voy a seguir estudiando. Méteme, méteme de cerillo, lo que quieras, pero yo en la cuarenta y ver el tinaco. O mandas a tapar el tinaco. O le metes ahí. Una sonrisa, algo. O no voy a seguir. Y entonces me cambié al ochenta y cuatro. Tuve la fortuna de encontrar horario matutino en el ochenta y cuatro, que está encalzada de las bombas y miramontes. Menos vas a saber. Porque es todavía de más ínfima categoría. ¿Para acá o para allá de la garita? Hasta los perros traen navaja ahí. Sí, sí. Y pezuña afilada. No, pezuña afilada. Olvídate, olvídate. La CTM Culhuacán. No sé si has escogido eso. Sí, cómo no. Claro. Claro. Sí. Todo el mundo conoce la CTM. Bueno, sí, pero la de Culhuacán, no. 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 Imagínate que ahí grabó Manolo Caro una cosa de una película depresivísima de Cecilia Suárez, donde se le cae la lavadora encima en la CTM Culhuacán. Bueno, llegas ahí. Los coches están enjaulados, Pati. Uno cree que porque se los van a robar, pero no. Te acercas y te tiran la mordida. Todos los coches enjaulados. Así. En la CTM Culhuacán. Entonces, pero en la mañana, Pati. En la mañana ya. Fuiste feliz. Me cambió la vida y todo. Y me aventé, ya toda la secundaria, en la mañana, en la 84. Y ya, muy contento, muy feliz, me la pasé ahí. Después viene la preparatoria. Ya para la preparatoria hice examen y quedé en la prepa 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mi papá hizo fiesta porque él estudió ahí. ¿No? Y a mí no me gustó. ¿La prepa no te gustó? Nunca me gustó la escuela, la verdad, Pati. Yo quería ser el artista. Yo quería dedicarme a esto. Entonces, nunca me gustó. La escuela no me gustaba. ¿Por qué? ¿Te limitaba? Yo quería estar haciendo otra cosa. O sea, sentía que... ¿Tú también tenías de alguna forma el gusanito de prepararte? El gusanito siempre. De tomar un libro, de ponerte a leer, de investigar. La lectura y eso siempre me gustó. Sí. No, la cuestión autodidacta sí. Sí. Es así. Pero ir a la escuela a despejar la X, Pati, yo no podía. O sea, ¿no? Y mi papá quería que fuera contador público. ¿No? Y entonces, cuando empecé, mi hija me decía, mira, este es el activo circulante. Yo pensé que me estaba hablando de un libro LGBT, que cuando me dijo, ¿no? Este es el activo, este es el pasivo. Y así, ¿no? Sí. Que así se maneja los contadores. Sí, sí, sí. Dije, no, yo no estoy, yo no puedo. No puedo, no puedo hacer esto. Y vamos a tener un problema, mi papá y yo. Y supe que lo iba a tener hasta que lo tuve. Sí, pero bueno, en la prepa saqué las peores calificaciones del mundo. ¿Terminaste la prepa? Sí, la terminé, pero no hay. O sea, no hay porque, primero porque los porros te querían rapar cuando entrabas. Y entonces. Y tú, que no te tocaran. Obviamente. Pati, ¿tú te imaginarías pelona en la prepa 5? No. No, 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 Pati. No. En la septiembre, pelona. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Si los que te mueven. El mundo del espectáculo con Pati Chapo y como pelona. Yo hubiera hecho Alfredo Palacios. No, 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 por favor. Y entonces, cada que te rapaban, chiflaban. Se habían chiflido por toda la prepa. Y era que ya se habían atorado a uno. Entonces, yo vivía con esa angustia. Olvídate de las trans. Vivía somado en la ventana a ver si no venían los que rapaban. ¿No? Y así me la pasé sufriéndola. Entonces, le dije a mi papá, no, ¿sabes qué? Que no, tampoco. Te armaste y dijiste hasta que llegué. Y no, y esa sí fue una tragedia. Uf. Entonces, me tuve que empezar a hacer teatro en ese momento. Oye, pero primero le dijiste a tu mamá, ya no quiero, o directo con tu papá. ¿De la prepa? Sí. A los dos. Pero mi papá es mucho más exigente. A mí sí me tocó el cinturón. Y como era setentero mi papá, había un cinturón con la bandera de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Como usaba Barry White. Sí. Pero, y así se iba el boliche. O sea, imagínate. ¿Y entonces qué? Te tropiezas, te encajas, te partes en dos como... Oye, ¿te dieron unas buenas tundas? A ti, a mí me daban con todo. Te dejaron marcado. No, no, para dejarme marcado, pero de que cinturonazo, bien dado, y aprendí, ¿eh? Aprendí la lección. Por eso ahora de que hay que hablar con los niños, no hable nada con los niños. Se portan mal un remolino tantito y se gana como una nalgada a tiempo. Me va a doler más a mí que a ti, me decían. ¿Por qué? ¿Por qué te daban el cinturón? No, pues, ¿y qué hacías? No, pues, por ejemplo, sí hacía cosas. A ver, ¿cómo qué? Bueno, pues, como que tampoco era que hiciera mucho, pero yo molestaba mucho a mi abuelita, por ejemplo. Y éramos íntimos. ¿A la mamá de? De mi mamá. Sí. ¿Qué le hacías? Le aventaba hielos, por ejemplo. Y como estaba copetona, a puro crepe, le caía el hielo encima, pero no se percataba de que le había caído, sino hasta minutos después que ya el hielo derretía. Y empezaba a lloverle por dentro. Y entonces ella sentía, cabrón, ¿qué? 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 ¿Qué está lloviendo? Y dice, pero estoy en la casa adentro. ¿Cómo? Y entonces empezaba a derretirse el hielito. Y total, acababa ya con el pelo, mira, bien así. Relanido. Y entonces, ahí sí nos tocaba el cinturonazo, ¿no? Pero hacías otras cosas. Hacía otras cosas. Estaba tremendo desde chiquito. No, fíjate que mi mamá dice que yo era muy tranquilo. Eso me dice ahora que se le pasa la quincena. Ya antes no apretecía eso, pero en ese momento. Y, pero no, así que me portaba yo tan mal, ¿no? ¿A ti te tocó el cinturón, el pellizquito ese de...? El pellizco muy bueno. El remolino. El remolino. El remolino es glorioso. Aplícaselo a tus nietos, ellos entenderán por qué. Ellos entenderán. Mira, cuando no esté viendo, me imagino que tus dueras son en contra del golpe. Claro, claro. Pégales a ellas para que entiendan cómo es la cosa. Mira, no más que te agarran, porque además te agarran desprevenido. Y el remolino que sientes así que ya y te sueltan. Sabes que te lo mereces. Sabes, oí en el coche que vas dando lata con el hermano y de repente mi papá manejando el pellizco de pulga acá atrás en la pierna que ya te dije, porque además te lo dicen en pausas, ¿no? Ya te dije que nunca vas a ver en la casa. Y ya llegaba yo con los moretones de acá y espero aprendí a la lección. Y ahora a la Miquela se le da su jalón de greña una que otra vez. Pero ya se ofende y ya dice que va a hablar con su trabajadora social. Que hable, que hable. Mándame la trabajadora social. Vamos a ver cómo va. Se va con el remolino la trabajadora social también. Y dos acacacas nomás por puro gusto. Pero ya al final así aprendimos todos. La gran mayoría. ¿A ti no te daban tú? Por supuesto, pellizcos. El pellizco. Sí, 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 pellizcos. Mira, con que te dijeran en la casa a saber, ya era suficiente. Nada más la mirada. Sí, exactamente. Ya con eso sabías que... Exactamente, que había que parar. Entonces yo creo que era mejor forma de educar. Sin exagerar, obviamente. No vas a lastimar a un niño. Pero así crecí. Tuve una infancia muy... Y una adolescencia, pues muy a la antigua. O sea, como crecimos la mayoría de nosotros y fui muy feliz. A mí no me tocó ni celular. Mira, lo más grande, porque mi papá, buen falluquero, que te digo que le encantaba ir a Tepito. Fui de los primeros en tener... Yo quería un Atari. ¿Te acuerdas del Atari? Sí, cómo no. Pero creo que salía más caro y entonces me compró el Intellivision, que se llamaba. Que era como un teléfono con alambre. Y ya jugabas. El mismo muñeco que nomás se volvía para acá y para acá y así. Sí. Pero una felicidad divina. Tuve muy bonita infancia, igual con... En todos aspectos, un día medio se la jalaron un poco porque... ¿Por qué? En Navidad. Imagínate que llegamos, la pasamos en casa de mi abuelita en la Navidad y esperando mi hermana y yo que nos iba a traer Santa. ¿No? Y ahí vamos. Porque nosotros, pobres, pero de Santa Claus. Ah, no, claro. Nosotros noruegos y rusos antes que nada. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, hay rusos pobres. Claro, claro. Más ahora. Sí. Entonces llegaba, llegaba a la casa, llegamos a la casa y nosotros acostumbrábamos a taparnos con una cobija para llegar al árbol de Navidad y ver que nos habían traído. Y llegamos y levantamos y sobre nuestra carta de Navidad, Santa Claus, dos piedras. Piedra, piedra. Piedra, piedra. Piedra. De calle. Yo se la apreté y dije, si está guada, ya se la jaló. Sí, sí, sí. La piedra como que... Pues nos dejaron la piedra. No nos sajeron nada y nos dejaron la piedra. Así se habrán portado. Yo me tiré de rodillas. ¡No! ¿Por qué? A llorar y ya de repente mi mamá ya le entré. Pero busquen por ahí, a lo mejor se arrepintió. Y sí, ya después ya encontré ya mi helicóptero del Madelman, que era un muñeco igual que todos, así de los que... Así, con la misma jeta, ya ves que tenían todos la misma jeta y nomás levantaron así. Pero yo fui muy feliz. Pero sí, nos aprendimos la lección también. Hay que dar lección. Entonces tuvimos una infancia, la verdad, muy feliz y es lo que quiero darle a mi Micaela. Eso quiere decir que de alguna forma tus papás te llamaban la atención por algo. O sea, me da la impresión de que eras tremendamente travieso, ingenioso, como lo eres ahora, de ingenioso. Sin embargo, yo supongo que papá o mamá en un momento dado te sentaron, hablaron contigo. ¿O no? ¿O nada más de repente vuela el cinturón? Primero volaba el cinturón y ya luego me decían por qué. Primero les quito uno el coraje y ya luego explicas. Entonces, ¿qué no es eso, Pati? Sí. ¿No? O sea, pero la próxima es así. Sí. ¿No? Igual. Igual nos hacían así en la casa. Sí volaba el zapato y ya luego nos decían por qué. Pero no tuve tanto problema con eso. Mi papá era muy estricto. Por ejemplo, para salir de fiesta. Por eso les digo. O sea, me invitaban mis amigos. Yo ya de 76 años. ¿Ya de prepa? Ya grande. ¿Ya de prepa? Más grande de prepa. Ajá. Salía con mis amigos y si no llegaba a las dos, no me abrían. ¿Te quedaste alguna vez afuera? Sí. ¿Y qué hiciste? Pues titiritar, sentarme ahí en el patio y esperar a que llegase la hora de entrar. ¿No? O tocaba mucho y ya se abría si me tocaba cinturonís. Un día me puse loco y hasta... Hasta ya me... ¿Golpeaste la puerta o algo? No. ¿Fuerte? A mi papá. ¿Cómo? No le pegué. ¿Le levantaste la mano? No. Puro gancho al hígado. Sin levantar mano. Puro abajo. No, no, no. Así de... ¿Cómo que no entro, pendejo? ¿Cómo que no? No, no, pero... No, pero sí tuvimos un enfrentamiento físico. ¿Por qué no llegaste a la hora que te dijo que tenías que llegar? Exacto, exacto. Y ya te dije y empezó a tirar ya a trancaso. Sí. Y... Pues sí se me escapó uno de coraje. Y como que entendió, dijo, bueno, dos y media. Ni tú ni yo. ¿No? No, pero sí hubo que... Es que hay veces que hasta los propios padres se les tiene que corregir. ¿Tú crees? A ti, sí. A veces sí. Pues más que corregir hablar, ¿no? No, no tiene de acaso. Es mucha pérdida de tiempo. ¿Tú crees? O sea, si ya te estás en el golpe... Ah, bueno. Si ya estás en el golpe... Yo me aguanté los golpes hasta que dije, no, este ya me dolió. Sí. ¿No? Entonces, en la furia contesté uno y ya hizo... Ya, entonces, ya a partir de ahí ya nada más... Ya me dijo, el que te voy a pegar soy yo. Tú no me puedes pegar, ¿eh? Bueno. ¿Cuántas veces te quedaste literalmente en el piso de la puerta? No, muy pocas. Una vez me fui de la casa. Solamente una vez me fui de la casa. Y me fui a casa de Luskas, mi amigo. ¿No? Ahí se me recibió y todo y... ¿Vivías cerca de tu casa? A dos cuadras de Luskas. Ah, con razón. Entonces, pues, uno de mis mejores amigos... No, le dije, corro este riesgo de que no se me deje entrar. Ah, o sea, no llegaste a la casa. Es que nos habíamos ido a un lugar que se llamaba la Casa de Gladys. ¿A conocer chicas? ¿Eh? ¿A conocer chicas? No, ellas ya eran conocidas, pero entre ellas. ¿Ustedes? Sí, sí, la casa de Gladys. De hecho, ahí cantaba Marco Antonio y el príncipe de la canción también. Era una casa de citas. Yo no me había tocado a mí ir, entonces quería ir. ¿No? Con el Ruskas. Con el Ruskas y otros amigos. Entonces, fuimos a la casa de Gladys. Muy bonito. Salía... Salía el... Álvaro nunca cantó. Bueno, es que cantaba. Que yo sepa. Pregúntale por Gladys a ver cómo sigue. Mañana te digo. Llego. Hicieron una cosa muy exótica porque era una sala. Entonces, piano y todo. Muy bonito, muy bohemio. Y ya estás comiendo y un traguito. Sí, cómo no. ¿Gusta pasar a coger? ¿Cómo no? Buenas tardes. Así. Así, fíjate. Pues es así el ambiente. ¿Así de fácil? Yo nunca me había visto en una situación así. ¿Y te viste en ese momento? Sí, nomás yo no llevaba presupuesto. Ah, entonces nada más viste. Sí, para ti no. Si había llevado presupuesto, sí. Entonces, y no me querían llevar de regreso. Y le dije a Luz que me van a... Y entonces me quedé a dormir en su casa. ¿No? Pero no avisaste. Sí, sí avisé, pero no me dejaban llegar. No es que avisaran, no me dejaban llegar más tarde. No, 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 no. No avisaste que no llegabas más tarde. No, ¿cómo? Tu papá te dice, tienes que llegar a las 2 de la mañana. Y ese día no avisaste que no ibas a llegar. No, le dije, no, le dije voy a llegar. Yo pensé llegar a las 2 como él quería. Sí, sí. Pero no alcancé a llegar porque... Pero ¿y cómo sabían tus papás que estabas bien? Es a lo que me refiero. No, pues no sabían. No sabían. Oye, bueno. Pati, ¿qué? Pero si no había celular, ¿cómo le sabes? Ni nada de eso. Pues un recadito abajo de la puerta. Estoy con el Ruscas. Ah, no, sí les avisé que iba a ir a un evento. No les dije a dónde, ¿no? Pero no les dijiste que no llegabas a dormir a tu casa. No, de hecho, te deja que te cuente esta historia porque es muy buena. Yo le dije a mi papá, vamos a ir a la casa de Gladys, ¿no? Ah. Y temprano, que no sé qué, que a las 2. Ok, perfecto. ¿Sabía tu papá quién era Gladys? No, te voy a decir por qué, porque luego, cuando llegó la hora, le hablaron a la mamá del Ruscas, que en paz descanse. Sí. Mi papá, mi mamá, creo que le habló, y le dijo, le dijo, no llegan estos, estos muchachos que no sé qué. Se fueron con una tal Gladys, ¿no tienes el teléfono? Le dijo, imagínate. Se hubiera preguntado al papá si lo hubiera tenido. Claro, claro, claro. Entonces, querían irme a buscar a la casa. ¿Dónde vivía esa pinche Gladys que no nos dejaba salir? Me hubiera gustado que llegaran. Mi papá, ¿gusta una copa o gusta pasar a coger? Y mi papá no toma, entonces ya sabes cómo hubiera acabado la cosa. Claro. Y así me quedé a dormir yo en, me quedé a dormir en Casa del Ruscas y ya luego regresé al otro día y fue la única vez que tuvimos algún tipo de distanciamiento. ¿Se dejaron de hablar? ¿El Ruscas y yo? No. No, porque Gladys no representó nada en nuestra vida. No, tú y tu papá y tu mamá. Ah, tantito, tantito. Pero no, nunca ha habido así. No somos rencorosos. Si nos podemos enojar y todo, pues como nosotros, Pati. O sea, si nos podemos enojar y todo, pero ya al día siguiente ya se nos pasó. Al ratito. Al ratito ya se nos pasó. Llegamos a la preparatoria. Sin embargo, desde niño, tú decides o tu mamá decidió por ti que quería ser actor. Fíjate que desde más chico, desde la secundaria, desde la primaria, yo quería ser actor a como me era el lugar. ¿Y por qué? Primero porque Angélica Valera era mi prima. Bueno, sigue siendo, sigue siendo, claro. Y me encantaba todo eso, Angélica María. Mi abuela y su abuela eran primas hermanas. Ah, ok. Entonces, y crecimos muy cercanos, además. Como la Vale tampoco tiene hermanos y somos de los primos más de la edad, pocos de la misma edad. Entonces crecimos juntos. Entonces mi mamá me llevó a hacer casting para películas. La primera en la que me quedé se llamaba Fieras contra Fieras, que era una gloria del cine nacional. Carmelita Salinas en el elenco. Adalberto Martínez Resortes. No. Guau. Zamorita. No. Sí. El Comanche. Válgame. Margarito. Maravilloso. No, no, una cosa. Cuando yo vi a Margarito, Pati, yo no daba crédito que existiera una cosa. Como cuando Micaela vio a Marilena Saldaña, pues a mi Micaela no le había tocado ver a una persona adulta, chiquita. Sí, de talla chiquita, como le llamen, ¿no? Pero, y me cuestionó la niña, porque la vio entrar así al camerino y llegó mi platicadora del todo, mi Marilena, que es lo máximo. Y la niña la veía con unos ojos, pelaba unos ojos. Y salió Marilena y me dice la niña, papá, ¿qué es eso? No, le digo, ¿qué? ¿Por qué es tan chiquita? Y digo, pues, no importa lo que esté chiquita, sino lo grande que es en el escenario, mi amor. No tengo que decirle cosas así, ¿no? Vela en el escenario, ve qué grandota se ve, ve qué buena es, qué talentosa es. Eso es lo que importa de una persona. El tamaño es lo de menos. He tratado de educar a la niña más o menos por ese camino. Qué bueno. Pero yo cuando conocí a Margarito, Pati, casi me ha dado un paro cardiorrespiratorio. Yo, ya a ella le sacaba yo la cabeza y tenía cinco años. Y entonces llegó Margarito, con su sombrero y todo. Y me acuerdo perfectamente que cuando llegó, me contó que se había ido en Gato, hasta Tequisquiapan. ¿Que se había ido en qué? En Gato. En Gato. Que se había ido en un gato, en lugar de en camión o de en caballo, en el gato, ¿no? Y yo me lo imaginé perfecto en el gato, pagando la caseta y todo. Claro, claro, claro. Y así entonces yo lo veía con bigotito y todo, y la voz así decía, ¿qué es? ¿Qué es? Y ya después ya pues fui aprendiendo, me tocó trabajar con él, por eso incluyente yo, perdónenme, que trabajé con Zamorita, que trabajé con Margarito, que con todo, yo he trabajado con todo y de todo. Y ellos han de decir lo mismo de mí. ¿Pero de forma natural actuabas o tu mamá te llevó a clases para prepararte? En un inicio de forma natural, ¿eh? Sí. Por ejemplo, recuerdo una vez que me dio 40 de temperatura en Tequisquiapan haciendo esta película. Sí. Y tenía que caminar, haz de cuenta de ahí a ahí, caminar, llegar y decir una frase. Y tenía tal temperatura que nunca la tiné. O sea, la decía y luego caminaba o nunca, nunca logré. Ya el director me veía con cara de Sergio Béjar, ¿no? Sí, sí, cómo no, claro. Sergio Béjar me dirigió en esa película. Pero aguantó Vara y sacó la escena. Y ahí me tocó trabajar con... Ahí fue donde Carmenita Celina Zaventó una de sus mejores... Escenas. Escenas y además su mejor detalle conmigo que nunca voy a olvidar, que fue que estuvimos tres meses filmando allá y mi mamá me llevó, pero se tuvo que regresar unos días porque mi papá ya andaba bien pesado de que estábamos allá. Y mi abuela me fue a cuidar. Y estábamos en el monte filmando y entonces... Llegó el catering, o sea, para el público que no sé qué es la hora de la comida ahí, alejados de todo. Y no le querían dar de comer a mi abuelita porque no la conocían de la producción y que no sabían quién era y no sé qué. Y mi abuelita venía sin desayunar, mira, ni nada desde México. Y no le querían dar y no, ni mi abuelita. Y que oye Carmen Salinas y le dice al chef, le dice, a ver, pendejo, ¿cómo que no le vas a dar de comer a mi comadre? Pues entonces nos vamos a ir yo de la filmación. Y bueno, le sirvieron viandas a mi abuela. Le sacaron pollo y eso que nos tocó. Y eso no se me va a olvidar. Y a Carmelita Salinas se lo dije varias veces porque es verdad que era la persona que decían que era. Claro, claro. O sea, a mí me lo demostró. A ver, estás tres meses en una película. Tres. ¿Qué edad tenías? Cinco. ¿Y la escuela? No, la escuela ya tenía más tiempo. No, o sea, no, la escuela la tuve que dejar. O sea, a esa edad estabas en kinder. No. Porque la primaria. No, estaba en primaria. Primaria, primero de primaria, siete años. En 1980 fue la película. Siete. Siete. Siete años. Pidieron permiso. Pedimos permiso. Y luego te pusiste al nivel. Me tuve que poner al corriente. No, ya estudiar, ¿qué ha dicho? Sí, me tuve que poner al corriente. Luego en esa película ya ve que se nos escapó el tigre y todo. Bueno, es toda una historia que ya les platicaremos en otra ocasión. Pero me tocó convivir con gente de circo, que es otra forma de vida totalmente diferente. Totalmente diferente, claro. Y muy encantadora. Y los hermanos Gursa, que... Que manejaban todos los animales de las películas. Exacto, que solamente dos personas hicieron Chanok. Andrés García y Miguel Gursa. Sí. Precisamente. Y con ellos estaba en la película también. Que dejaban... Imagínense ustedes esta historia. Estábamos en el hotel El Relox en Tequisquiapa. Y a los Gursa se les hizo muy fácil guardar unos animalitos en el closet. Llegó la recamarera, Pati. Abre el closet y le sale un serpiente pitón de siete metros... ¡No! Hacia la cara. ¡No! Cae desmayada. La mujer, obviamente. Y llegan... La llegan a ayudar. ¡Ay, no es para tanto! Y la vuelven a enrollar. Y la vuelven a guardar. Y entonces empiezan a hacer la cama. Y abren y caen una caja y se salen todas las tarántulas. ¡Por todo el cuarto! ¡Por todo el cuarto! ¡Ay, dos de ellas brincando, pisoteando a todas las mucamas! ¿Y el tigre? ¡Ah, no! Llevaban un leopardo. Fue un leopardo, una pantera negra, para esto que era como un circo. Y entonces llevan al leopardo y llevaban a todos ahí. Y de repente, ya a la hora de irnos, a terminar la locación, empiezan a guardar las cosas y todo. Y baja uno de los Gursa al leopardo de la jaulita. Y habían tres peros Doberman. Tres. Por ahí. De locales. Y camina con el leopardo y le empiezan a ladrar al leopardo sin parar. Los tres Doberman. Y se pone loco el leopardo y todo. Y se le suelta al Gursa y se les deja ir a los Doberman. ¡No! A los tres los hizo pomada. Pedazos. Pedazos. No quedó nada de los Doberman. De los tres. De los tres. Al mismo tiempo. Pues imagínate de eso. Entonces empieza a correr la gente. Todos vestidos de época. Imagínate de ese. Todos vestidos de época con falda ampona y todos corriendo. Grinolinas y olanes. Carmelitas y alinas corriendo también y todo. Y gritando. ¡Córrale, pendejos! Decía Carmelita. ¡Órale, que nos va a morder esta madre! Todo así. Y le digamos al camión para podernos subir. Sí. Se desbocó un caballo. ¿Me acuerdo? Que traía una carreta. Y vi cómo le pasó encima con la carreta y todo a uno de la producción que me cayó bastante mal. Entonces le pasó por todas las costillas y por todo y quedó tirado ahí. Y de repente parados afuera del camión Carmelita, Salinas, el productor, mi mamá y yo. Y lo primero que aparece como en película es la cara de Leopardo. Así. Viéndonos. Viéndonos. Mi mamá apretó nalga porque dijo aquí la que más carne tiene. ¿No? Y Carmelita pensó, pues acá tampoco se va con hambre. ¿No? Y entonces el productor que saca la pistola, Pati. Saca la pistola y apunta al Leopardo. Y en ese momento sale el Gursa. Y es como si, es como si al bombero le quieren quitar el camión. Claro. Se avienta con sobre, dije, no me van a matar a mí, mi, lo que me cuesta. Sí, mi Leopardo, claro. Y se avienta con el Leopardo sobre de él y empiezan a rodar mordiéndose los dos. Así, así, arrastrón de que no se veía a quién. Golpes, todo, así. El pelo no sabías quién era el del Leopardo y quién era el del Gursa. Ya ves que eran. Era medio rubio. Así. Rodaron y todo. Y lo domó. Le puso la cadena y lo domó, Pati. El Leopardo al Gursa. No, lo domó. Y lo subió al camión. Mira, como chamarra tamolipeca quedó. Sí. Para esto, una semana antes, hicimos una cena con un cocodrilo donde el otro, el que hacía a Chanok, se avienta una pelea con el cocodrilo. No. Y le desprendió la mano hasta acá, el cocodrilo. No, no, se aventaban unas. Imagínate lo que es las necesidades de niño para que me entiendan ahora. No, entonces, afortunadamente no hubo que matar al, al que hubo que mandar dormir ya fue al Gursa porque como lo dejó el tigre, olvídate. ¿Cómo te recuperas de una anécdota de esa magnitud siendo un niño? Yo lo tomé todo como un cuento, Pati, y una diversión que hasta la fecha, la verdad tengo la fortuna de que mi vida ha sido en buena medida como un cuento, ¿no? O sea, me ha tocado vivir cosas. Por ejemplo, a mí me llegaban, me llevaban de niño al Teatro Blanquita. Mi papá, ya sabes, en este estilo callejero y todo, me llevaban al Teatro Blanquita. Y todos los artistas que yo vi en el Blanquita, he tenido la inmensa fortuna de poder trabajar con ellos. Yo vi a Alejandro Suárez en el Blanquita una vez. Nunca me he carcajeado tanto en mi vida como con esa rutina de Alejandro Suárez, que la gente de pie, aplaudiendo, no se me olvida y se iba bajando el telón y él seguía chiflando por abajo del telón y así todo hasta abajo. Y después trabajar con él, con el Loco Valdés, con todos los comediantes que yo admiré de chico y tuve la fortuna y he tenido la fortuna hasta el día de hoy. La verdad, me siento muy afortunado a partir de trabajar. Bueno, yo, para no ir muy lejos, yo no me perdía todos los días a las cuatro el mundo del espectáculo con Patti Chapoy, ¿no? Y además lo vi en casa de unos vecinitos que decían que la vecina era igualita a ti y sí tenía su aire, ¿no? Sí tenía su aire, pero sin el gasto. Sin el gasto ni el peinado de Alfredo, ¿no? Claro, claro. Pero decían, vamos a ver a doña Tere, que era la vecina. Y entonces era Patti Chapoy, ¿no? Y entonces yo no me lo perdía. Y después tener el honor de trabajar contigo ha sido puros sueños cumplidos. La verdad, en mi vida, lo que más me ha gustado, me ha tocado trabajar con los mejores. Y eso se lo voy a agradecer siempre a la vida. Los mejores, los comediantes, los más grandes, que me tocaron vivos. A mí, los que me alcanzaron a tocar vivos, como Loco Valdés, por ejemplo. El ver una foto de Loco Valdés cargando a Micaela recién nacida. O a Carmelita con Micaela. Claro, claro. Ya estoy pensando que la niña es la que los... Es la mala semilla, es la que los mata. La niña es la que los mata. Pues fue la última que cargó cepillín. Fue la última niña que cargó cepillín. Ya ni se le acerqué a Chabelo, porque dije... Ay, Daniel. Y ahorita que ni la veo a Tatiana, Pati, porque... No, no, no. No vaya a ser. Después de esa película, a los siete años, te pagaron. Sí. ¿Cuánto te pagaron? Fíjate que bien, porque... Bueno, yo creo porque mi mamá, ya ves que... Acá... Sí, pero ahorita no hay que pagarlo de no sé qué. Pero sí se me compró mi tele, primera tele en mi cuarto. ¿No? Por ejemplo. Y para mí era un placer ver a Luis Carbajo en la noche. Claro, claro. En la antigua y mi visión. Sí. Como yo siempre he sido desvelado en la noche, veía a Luis Carbajo. Y no pasaba nada en el programa, pero yo me divertía mucho. Ajá. Y mi bicicleta, que me la compraron con lo que yo trabajé. Ajá. Y ahí andaba también por los caldos, ahí donde digo, entre los muertos en el 85, nada, veo mis vueltas y todo. Decía, ¿dónde andaba yo? ¿Dónde quedó? Está como a tres fémurs de aquí, me voy derecho y ya, sí. Sí, ¿no? Y, pero así fue en realidad lo que viví y lo que disfruté desde niño. Y lo sigo disfrutando todavía. Creo que nunca he dejado de ser un niño y eso creo que es lo que me ha ayudado a sobrellevar muchas cosas. Claro. Y espero nunca perderlo, Fátima. ¿Cómo qué? Como el reírme de todo, como el poderle encontrar la parte chusca, a veces hasta la tragedia más grande. Sí, claro. Entonces, creo que eso es... ¿Y de dónde nace esa parte tuya que te distingue por el sarcasmo, por el doble sentido, por el estar viendo algo que los demás no vemos? ¿Demás ven de otra manera? Sí. Fíjate que no sé. ¿Alguien en tu familia? ¿Algún amigo? Pues no. ¿Algún maestro? Llegué a tener luego los mejores maestros ya cuando estudié actuación y todo, pero no, yo creo que es algo que uno nace. Y siempre me ha gustado reírme y que la gente se ríe. Entonces, procuro buscarle el lado simpático. Aun cuando has vivido tragedias. Muchas, Pati. Muchas, pero creo que al final vale la pena saber que la vida está hecha para ser feliz. No hay otra. He tratado de encontrar muchas veces, no soy una persona muy católica, ni mucho menos. Espiritual. Pero creo que el único sentido que puedo encontrar de vida es tratar de ser feliz. Todavía no logro encontrar algo más trascendental que eso. Y creo que a su vez puede ser muy trascendental. En tu adolescencia, ¿qué les aprendiste a tus papás? ¿Qué es la etapa de formación, de crecimiento, cuando empieza uno a ser un poquitín maduro? A mi papá siempre aprendí la responsabilidad. O sea, mi papá jamás faltó dormir a la casa, por ejemplo. Nunca en mi vida. No tengo jamás en la existencia, y como no toma y no fuma, ni mi mamá, ¿no? Entonces fueron muy aburridos en eso. Entonces mi papá salía del trabajo y lo que quería era llegar a la casa. ¿Y dónde que le tocaba trabajar de cuapa hasta lomas de sotelo? Y para no gastar en el coche se iba en el pecero, ¿no? Y entonces se iba dormido en el pecero. Dice que mejor dormido. Es como el conchafer, dice. Claro, claro, claro. Ya cuando se da cuenta ya le habían chingado la cartera y a todo, pero él bien dormido. Y eso se los aprendí. La responsabilidad y la lealtad. Eso es algo que sí nos han enseñado desde muy chicos. El ser leales, el ser agradecidos. El enseñar a la gente a agradecer, porque quien hace algo por ti hay que agradecérselo siempre, ¿no? Y eso, el ser agradecido, diría Mónica Garza, es de bien nacido. Claro. Y eso es algo que le aprendí a mis padres. ¿A qué se dedican tus hermanos? Mi hermano también trabaja en eso. Mi hermano es conductor del programa El Extremo los fines de semana. Además, trabaja con un amigo que se llama y lleva toda la parte de relaciones públicas, toda la cuestión de la promoción de todo esto. Y me va bien. Y mi hermana es psicóloga, trabaja con niños y es a lo que se dedican. Ella también empezó haciendo esto con nosotros, pero un buen día decidió esto que le gustaba y trabaja con niños. Y la verdad, la admiro muchísimo, porque si alguien sabe cómo tratar a un niño, es mi hermana. ¡Qué maravilla! Y a mis papás, que son niños de nuevo. Que se vuelven niños a cierta edad. Pero no sabes con qué táctica, con qué paciencia yo me hubiera vuelto loco. Y a mi hermana, además le exigen, ya está fría la tortilla, echados, pero pues ya está fría. Pues sí, ya está fría. Y van y la calientan. Entonces, mis hermanos han, pues crecimos los tres bajo el mismo látigo. Entonces, los tres vivimos cosas parecidas, aunque mi hermana fue un poco más consentida por ser la mujer. La primera que tuvo coche fue mi hermana, de 15 años. Le ofrecieron fiesta, viaje o coche y escogió el coche. A mí me dijeron, cachetada, patada o madrazo. Tú escoges. Y ella le compraron su coche y todo. Ella maneja desde los 15 años. ¡Mal! Desde los 15 años, pero maneja. Pero maneja. Y yo pude manejar. Bueno, alguna vez me robé el coche de la casa, fíjate. De mi papá cuando no estaba. Digamos que lo tomaste sin permiso. Sí, bueno. No, te lo robaste. Sí, no, no, porque lo regresé. Claro, claro. Pero ahí me tienes. Y tenía el tío Lalo que trabajaba conmigo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Tenía una camionetita Renault de esas azulitas como de gelatina. La pitufina le llamaban porque era azul. Sí. La palanca era al tablero. Sí. O sea, primera aquí, segunda, tercera y cuarta. Y un día me la volé también. Y que aparecen mis papás cercanos y me agarran ya por cuemanco. Ya por cuemanco yo en la pitufina. No. Y se me puso un castigo muy fuerte. Pero nunca tuve coche hasta que me lo pude comprar yo ya en ventaneando. Claro. Que todo un buen rato me lo aventé en pecero yendo a ventaneando de ida y vuelta. En chanclas. No, eso de las chanclas es un mito. Llegaste con chanclas. Pati, ¿te han lavado? Yo te vi en pants. Pero yo jamás la chancla te la he manejado. En pants. En pants podría ser. No, no podría. Era. La chancla no porque como padecía de onicomicosis casi no te enseñaba yo la uña. Pero el coche que me compré fue glorioso porque iba yo en pecero y toda la cosa y daba autógrafos en el pecero y todo, ¿no? Pero bien a gusto. Me bajo yo en cuemanco. Y luego de regreso. Bajo en TV Azteca. ¿Qué hubo? Ahí el de ventaneando. Sí, señor. En TV Azteca bajo. Y ahí me bajaba, ¿no? Y la gente me bajaba y los tacos del bistec de enfrente. Y soñó. Me sentía soñado, Pati. Y me pude comprar un Cougar 90. Fue mi primer coche. Que era un carrazo en el 90. Sí. Nada más que yo me lo compré en el 98. ¿No? Y entonces, pero. Mira, no le servía el aire. No le servía nada. Pero lo de vista, si daba el gatazo. Ahí se subían solas, Pati, en ese momento, ¿no? Y fue el primer coche que tuve. Precisamente. Y luego ya me gastaba mucha gasolina y lo cambié por un Ford Fiesta. Que era un carrito chiquito que me tenía que ir yo en el asiento de atrás. Con las piernas acá. Con las piernas acá para poderlo manejar. Entonces ya de ahí fui cambiando. Pero en realidad mi vida es una antes de ventaneando y una después. ¿Cuántas películas hiciste? Fíjate que empecé haciendo cine, que eso fue lo primero que hice. Pero me aventé. En realidad pocas, ¿eh? Como tres o cuatro nada más. Fue durante la infancia y adolescencia. Infancia, básicamente. Infancia. Sí. Sí. Digamos de los 7 a los 11. ¿Y teatro? Teatro ese sí, Pati. Teatro empecé a hacer yo de manera profesional a los 17. Empecé en el Teatro Aldama, justamente haciendo los tenis rojos. Que ya había hecho algunas otras cosillas más experimentales, pero profesional. Tenis rojos. Los tenis rojos. A los 17 años, estoy hablando de 1990, en el 90 hice los tenis rojos. Y ya a partir de ahí, fíjate que el primer, los hice en el Teatro Aldama, que en ese momento Angélica Ortiz, que era mi tía abuela, tenía a su cargo la, digamos, la concesión del teatro. Nunca imaginé que años después la concesión de ese teatro la tuviéramos, Alejandro Gouy, seguro servido. Ha sido, te digo que han sido sueños cumplidos muchos. Tengo tanto que agradecer que la verdad sí me emociona. ¿Por las Angélicas conociste a Origel? Sí. Sí. De hecho, efectivamente, fuimos a un cumpleaños de Origel. Ya ves que le gustan los cumpleaños, mucho. Él es mucho de cumpleaños. Entonces fuimos a un antro con la María, la Ortiz, la Vale y yo, con una fiesta de pepillo y ahí lo conocí. Y ya luego, ya lo había conocido y ya posteriormente fue que la Ortiz le llamó para recomendarme con él en el programa que tenía que se llamaba Vida y Milagros. Sí. Yo entré en cuestión escuela, terminé la prepa y empecé el CEA en Televisa. Estudié la carrera en el Centro de Educación, fíjate, en el Centro de Educación Artística de Televisa. En algún momento, pues yo no daba el tipo de mis compañeros. ¿Quiénes eran? Cuno Becker, Víctor González, Ernesto D'Alessio, Araceli Arámbula, Ana de la Reguera. Fue una generación muy guapa y muy prolífica. O sea, todos estamos trabajando afortunadamente. Sí. Entonces yo creo que se preguntaban, ¿qué hace el gordito este aquí? ¿No? Hasta que nos tocó hacer comedia en la escuela y ahí cambió todo. Arrasaste. No tanto, pero ya ahí se dieron cuenta de cuál era el camino. Y entonces, a partir de ahí, estudié la carrera y al terminar, el que primero me echó el ojo fue Chabelo, justamente. Y iba a empezar un programa que se llamaba La Cuchufleta. Y me dijo, el chavo que tiene que hace comedia, le dijo a Cobo, estoy interesado en él. Nada más que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y yo... Y no pasaba nada. No pasaba nada, entonces yo tenía necesidad. Y fue que fui con Origel y entré a hacer vida y milagros con él, precisamente. Espectáculos. Platicabas. Conducías. Conducía. Fue el primer contacto directo con la conducción, aunque yo tomé clases de conducción, pero las clases de conducción no existen. No, no. No existen y no sirven. El que nace pendejo, se muere pendejo. Fíjate que paralelo a eso, tu incursión con Origel en radio, yo recibo una llamada de Angélica Ortiz y me platica de un sobrino que tenía muchas características como para hacer algo en televisión azteca. En concreto, en esa época, producía el medio del espectáculo y también producía Caiga quien caiga. Y en ese momento surge Ventaneando. Así es. Ahí es cuando, ya después de estar con Origel, Origel te hace la trastada y entonces se va. Sí. Y curiosamente deja de hacer el programa de radio también. Entonces, entra Álvaro Cueva Ventaneando y yo me quedo sin chamba, que estaba haciendo vida y milagros, pero Kipi Casado, que también en paz descanse, ya me había oído, ya me había echado el ojo y siempre me decía, mi marido hubiera sido feliz contigo. Y estamos hablando que su marido, don Sergio Peña, descubrió a Chespirito. Exacto. Nada menos ni nada más. Entonces, para mí fue un honor, don Sergio Peña, un genio de la televisión. Un genio. Y entonces me decía mucho, tú tienes todo el tipo de humor que tenía poco que había muerto Sergio Peña. Todo lo que, la forma en la que tú trabajas le hubiera encantado a mi marido. Entonces, me llama ella a su programa y hacemos dos tipas de cuidado y uno más, con licencia para hablar en él. Y ahí me quedo trabajando con Kipi y con la güera. Buenas conductoras, las dos, la verdad, muy buenas. Sí, sí, sí. Kipi, gloriosa. Kipi de las mejores conductoras que había. Hacía concursos de una manera fantástica. La hora del gane, acuérdate. Donde Gurrumina ya llegó, Gurrumina ya está aquí. Claro, claro. Bueno. Y entonces, trabajo con ellas y todo. Y un día va Pedro Sola al programa, que ya me había oído con Origel. Y entonces es cuando, precisamente, yo le dije, ayer me gustaría platicar con Pati, que no sé qué. Y me dijo, oye, es muy especial. Pero, 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 no, 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 no. No, pero me dijo, yo te llevo. Y me dijo, cochino. Y entonces me llevó en su escort verde, Pati. Sí. Automático. Sí. entonces me llevó a Azteca saliendo de ABC Radio y ya yo recuerdo perfecto en las oficinas de la casita ya llego ahí y veo como Pedrito entra a la oficina de la señora Chapull y yo digo, lo único que alcancé hoy es dos minutos Pedro, dos minutos en chinga y entonces y entré sí, para ti el tiempo vale hoy te digo que es lo que más vale y entro y me senté dije, oye, casi no me tocan de estas sillas, me voy a sentar me senté y ya la señora Chapull ya platicó conmigo y todo y me dijo, estás muy chico pero aventaneando pero voy a empezar un programa que se llama Caiga quien caiga y vamos a ver si encajas ahí, si tienes las características y el potencial para hacerlo y ve con la jefa de este programa y me encuentro con Mónica Garza figúrese usted Mónica Garza lo máximo en la vida pero loca como uno ¿no? entonces llegué y ya me estaba platicando del Feng Shui y de cosas así ¿no? pero ya que empecé a platicarle cosas le pareció agradable y hizo las primeras notas conmigo es que eran varios periodistas donde también salió mi Rosarito Murrieta en lo que es cuestión televisión René Franco ese era un equipazo un equipazo René Franco Rosario Murrieta Enrique Feliciano por supuesto Campas Descanse un equipazo teníamos hasta Volavski cosas claro grotescas pero fantásticas ¿cuántos de verdad ¿cuántos salieron de Caiga a quien Caiga? muchísimos sí y ya entré a Caiga a quien Caiga y lo disfruté mucho mi primer chisme fue sobre un cepillazo que le dio Shanique Berman a alguien no me acuerdo a quién y quedó simpática la nota y entonces a la Garza le gustó mucho y empezó a dar más notas y más porque algunos tenían cierto número de intervenciones y entonces pues yo feliz y después tengo que agradecerle a Televisa el que hayan demandado a la señora Chapoy porque tuvo que faltar aventaneando y entonces si no no hubiera pasado para ti o sea nadie sabe para quién trabaja pero bueno se van y ese día tienen que ir a declarar Pedrito Sola con los calzones en las rodillas del susto Marta Figueroa y Pati se van a declarar y entonces no había quien hiciera el programa en un momento de emergencia y entonces sientan Esteban Macías a Talas Sarmiento a Álvaro Cueva en ese momento y Pati se dijo bueno ya sienten este pendejo o sea o sea a mí y me senté y alguna magia salió otro golpe de buena suerte que a partir de ahí me quedé de suplente primero y luego los sábados que hacíamos ventaneando sábados también no se me va a olvidar que a veces grabábamos lo de los sábados y por primera vez me vi a mí mismo en tele en un motel público esa es la realidad una novia que tenía que para qué decir el nombre pero con la que duré tantos años a la que le comprabas Hello Kitty exactamente exactamente pues un día le dije toda la colección traite todo lo de Hello Kitty que nos vamos para el K20 ¿no? y ahí vamos y en la tele servidor Daniel Bizaño y yo viéndome en la tele y ya apaciguado no me cosa con qué gusto y a partir de ahí pues la historia ya la conoce usted 26 años en TV Azteca he hecho todos los géneros que pueda haber en la conducción nomás me falta deportes pero he hecho concursos o sea conduje el desafío de estrellas otro programa que se llama Identidad he hecho todo lo que se puede imaginar caiga quien caiga por supuesto tempranito 15 años en fin toda la cantidad de programas que usted se puede imaginar las he hecho ahí a partir de eso surge la unión con Alejandro Gou para hacer teatro me llama para hacer la primera obra que hicimos era Oscuras me da risa el elenco el Comanche otra vez que ya lo había trabajado con él en el 80 y luego trabajé con él en esa obra de teatro Sabine Musier Andrea Noli El Negro Araiza y Alejandro Suárez cuando yo supe que iba a trabajar con Alejandro Suárez por primera vez dije ya todo suficiente y es la primera obra que hacemos juntos luego yo le propongo a Gou le dije ¿por qué no hacemos un tenorio cómico? ya no hay quien lo esté haciendo hay que hacerlo y empezamos como socios y primero iba a ser con puro elenco de Azteca venía Edmichel Alan Thatcher iba a ser Don Juan así y luego tuvieron problemas algunos que no podían no sé qué y me dice Gou ¿por qué no hacemos lo que nadie ha hecho? porque en ese momento nadie lo había hecho vamos a meter de las dos empresas a trabajar juntos en un punto neutral como el tenorio y fue el éxito tenemos haciendo 23 años el tenorio cómico con un éxito claro maravilloso ¿qué momento en Ventaneando ha sido para ti complicado o difícil o bochornoso? ay Pati ¿qué más que tú sabes? todos los que me han pasado varios varios es que nuestra vida es un libro abierto en general entonces pues me ha tocado de todo y como tengo a mi segunda mamá sentada en el foro no cualquiera le pasa eso y más porque tu mamá te puede regañar en la casa y de ahí no pasa pero si te regaña y te ven 20 millones de personas pues crece tantito el regaño de alguna manera entonces el primer momento fue pero todos han sido superados al final ya el día de hoy y ya hoy los disfruto y hoy me río en su momento lo dan a Bárbara por supuesto el primer divorcio es que me han pasado momentos tan buenos y tan malos que ya ves que imagínense empezar el programa no es para que se estrenen empezar el programa y Pati buenas tardes bienvenidas a Ventaneando que te estás divorciando yo no había dicho nada a nadie ni nada de nada y yo que de que cosa que cocha pacha y al aire por eso ahorita ya nos apresinan lo que nos preguntan que o sea y luego pero fue por otra verdad imagínense nada más ese tipo de cosas y luego dicen que nosotros no hablamos de nosotros claro que hablamos de nosotros lo que pasa es que hay cosas que se dicen abiertamente y cosas que son evidentes y que no hay ni que hablar y que cosas que ni siquiera se debe no es tema de discusión aquí si es una noticia el que el que me estaba divorciando y que yo no lo había dicho ¿no? la primera vez porque ya van dos ¿no? en la segunda yo conté le conté a Pati primero y ya se manejó de manera diferente porque estaba mi niña ya de por medio pero eso sí la cautiza siempre es para mí nunca se ha afectado a terceros eso sí esa es una una regla muy clara que tiene la patrona es porque lo provocas lo demás no los demás no tienen culpa la chinga es para ti entonces viéndolo así viéndolo así como quiera qué mentiroso eres no Pati no pero pero sí pero eres el que más material da Daniel Pati pero sí no es consciente bueno Pedrito también trae lo suyo ah claro Pedrito también se avienta las suyas no sí pero te echan la culpa a ti no en la gente que es peor sí claro que cree que todo lo digo yo y el que dice las cosas es Pedro Sola gráveselo gráveselo Pedrito es el que dice las cosas y luego que que le dijeron gorda ah fue bisoño que le dijeron fue bisoño ah que ah que la cagó y todo ah fue el pato burghetti ah no bueno es otra historia pero bueno o sea pero que siempre me echan la culpa a mí siempre invariablemente es otra cosa bueno luego del segundo divorcio mi querido Daniel pues han surgido n cantidad de ahí quería todo toda esta tarde ha sido para llegar a este punto no no para nada para nada para nada ok sigue soltero sigo soltero patina sin enamorarte sin enamorarme sin andar de pata de perro mira yo te voy te voy a decir una cosa y que quiero que quede bien clara todas las personas que han estado en mi vida han sido profundamente amadas a nadie engañado nunca jamás a nadie le he puesto el cuerno hasta el día de hoy y con cada persona que he compartido mi vida poco o mucho tiempo se le he dedicado todo el amor siempre y por qué te separaste de Marianita la primera esposa inexperiencia en parte siento que me casé un poco chico a los 42 años no estás listo como para no tenía 27 inexperiencia pero venías de una relación muy larga con la de Hello Kitty exacto sí aquí la cosa es muy sencilla y la tengo que decir cuando yo me separo de Mariana es porque me enamoré profundamente de Fran Merick sí esa es la realidad cómo fue un día estoy viendo la tele en casa de Anette Michel un capítulo de la novela de Anette Michel precisamente y no se lleven el Purificación García allá hay una Adidas bueno y entonces veo a Fran Merick en la tele y le dije a Anette está divina sí que no sé qué tiene novio muy bien y tú casado y yo casado obviamente y luego Alejandro Romero necesitábamos una chava extra le dije mira a Fran Merick sí ve la y ella la vio y ay che mi sueño a mí me gustan con más chichi me dice ya ves que mi Romero mi Romero era lo máximo es lo máximo es lo máximo glorioso que tenga más chichi y le digo no total lo convenzo de que metan a Fran a tempranito y me enamoré profundamente profundamente la sufrí la padecí fue la primera vez que fui a terapia en mi vida cuando terminé con ella probablemente cinco años ¿tanto? sí yo soy de relaciones largas no me acordaba de tanto tiempo cinco años con subidas y bajadas y todo pero cinco años bueno más subidas que bajadas ¿y por qué terminaste? ¿o te terminó ella? ya ni me acuerdo pero primero porque ella como que no acababa de estar convencida de que tenía este novio no sé qué y luego ya estaba puesta y feliz y que aparece Leonardo García y pues ni cómo competir porque eso de que hay que hacer a las mujeres pues está bien ¿no? pues sí sí es cierto sí tienes razón de que te llegue Tom Cruz claro a que te llegue Capulina pues hay una diferencia de eso de hacer reír pero ya se arrepintió eso hay que decirlo porque después se arrepintió obviamente pero yo estaba profundamente enamorado profundamente enamorado entonces ya en el retomar de la vida empiezo a andar con Mariana Ochoa ex integrante de OV7 no estoy ex integrante de OV7 y con ella tengo una relación divertidísima lo máximo como persona y me la paso muy bien también dos años anduve con Mariana y nomás que yo seguí enamorado de Fran esa era la realidad entonces pues terminé con ella y un día ya acostumbrado a ya estar llorando y todo el maltrato y todo aparece un día voy ya muy triste en el patio en Azteca y de repente veo como una hadita brincando y no sé qué y llegó a saludarme con un cariño y un abrazo que dije Andréita Escalona fíjate y entonces dije esa es la próxima víctima ¿no? y con Andrea empecé a andar muy a muy a pesar de mi magra en ese momento que ya luego nos hicimos íntimos amigos que hasta ya no se echa la mano la gorda simpática además brillante y talentosa pero y con Andrea me eché también otros otro tanto pero mi magra pues era muy dominante entonces primero trabajar con magra siendo mi suegra que fue fantástico pero me quería dictar por el chicharo y no pues no no es como si yo le dijera cómo producir claro entonces ese era entonces lo que me dictaba yo decía lo contrario lo contrario y un día tuvimos un ligero enfrentamiento porque yo tenía una boda de mi mejor amigo y magra decidió hacer una fiesta sorpresa sabiendo que era la boda de mi amigo André Escalona el día de su cumpleaños y fue que pero nos seguimos adorando André y yo y la voy a amar siempre porque siempre se fue lo máximo la verdad linda persona entonces pues hasta ahí la esa parte de la historia y pero sí en realidad fue fue por Fran en su momento con lo de pero después de eso surge una jovencita de ventas que llegaba mucho al foro exacto y tú le empezaste a piropear acababa de terminar con André y Tezcalona me habían hecho pasar el coraje y ahí vamos a León Guanajuato estábamos trabajando con Ventaneando y fue ella y además llegó con guaruras y toda la cosa en coche ya luego me di cuenta que los guaruras todavía lo siguen pagando ¿no? o sea todavía todavía andan buscando todavía andan buscando al autor los guaruras pero bueno y empecé a pretenderla a pretenderla a pretenderla y me costó un trabajo no sabes cómo hablamos de de Cristina la madre de mi hija ¿no? que me costó mucho trabajo pero se logró nunca me he doblegado nunca se me nunca se me ha ido nadie de las manos hasta el momento hasta el momento y espero que así siga así con todo y con todo y todo con todo y todo claro ¿no? con todo y el pañal ah no es el otro programa pero con todo aún así el caso es que empiezo a andar con ella ella tiene un problema con su papá se viene a vivir conmigo a la casa y duramos 10 años juntos 10 años me casé con ella a los 6 años de estar juntos vino el fruto más maravilloso del planeta que es mi gorda mi Micaela y y ya después pues cuestiones de la vida y del carácter y cosas así pues decidimos separarnos viene este golpe violento de relación entendemos al final que lo más importante es nuestra hija y tenemos ahorita una estupenda relación y la niña tratamos de que lleve la vida más feliz posible y más sana posible más amorosamente posible más amorosamente posible yo no le hablo mal de la madre cosa que debería hacer pero ni la madre le habla mal de mí claro claro eso dicen claro claro y entonces empiezan tenemos una estupenda relación y la niña va y viene está con nosotros nos vamos juntos de viaje sí conviven punto como si fuéramos una familia casada básicamente sí 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 básicamente o sea nos vamos de viaje y dormimos en el mismo cuarto sí no en la misma cama pero sí como en familia claro claro y los dos tenemos que hacer un sacrificio porque pues por algo nos separamos Daniel ¿estás consciente del personaje que eres y por lo tanto el que te lluevan críticas positivas y negativas? sí sí ya ahorita sí en su momento no tanto pero pero ahorita sí ya lo entiendes ya lo entiendo ya lo entiendo ¿cuál ha sido el rumor más fuerte o más desagradable que te haya lastimado? las mentiras son las que no soporto mira o sea lógicamente te sacan cosas todo el tiempo y muchas son verdad y muchas son mentira sí pero la mayoría son mentira en cuestión de la historia ¿no? porque a final de cuentas yo no estoy para mentirle nada a nadie ni ocultarle nada a nadie pero tampoco para ir gritando ¿quién soy? si yo sé quién soy claro no pasa nada claro o sea que si me ven en un antro gay por ejemplo tengo uno eso me dedico ¿no? en parte o que si me ven con alguien me tiene sin cuidado o sea tendría yo que que ponerme a explicar yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación en ese quiero hablar con ustedes porque mi orientación en este momento es heterosexual o sea son cosas que no tenemos que salir a explicar y que si por algo se está luchando es precisamente por eso y si surgen rumores me tienen sin cuidado ¿eh? porque como bien le digo yo jamás le he fallado a nadie a nadie jamás le he mentido a nadie y jamás le he puesto el cuerno a nadie entonces si salgo con alguien con la orientación que sea no tengo por qué explicárselo a nadie o sea a fin de cuentas yo lo que le he explicado a mi hija y le voy a seguir explicando es que en momentos como este en el planeta en el que vivimos cualquier manifestación de amor es lo mejor que nos pueda pasar más allá de cualquier cosa más allá de cualquier orientación ese tipo de cosas porque hoy por hoy están los pansexuales es tan amplio el abanico sexual que eso es lo de menos la cuestión sexual es la menos importante para ti lo más importante es el amor y eso es lo que le trato de enseñar mira mi hija tiene sus dos mejores amiguitos son hijos de familia homoparental tienen dos papás y ella lo entiende perfectamente por ejemplo perfectamente y cuando pregunta lo sabe perfectamente entonces creo que tenemos que llegar al punto en el que no tengamos que explicar esas cosas que lo que tenemos que promover es el amor el respeto el respeto el amor y el amor en sus múltiples manifestaciones que cada quien ame a quien quiera porque lo que lo que siempre he dicho es que la persona importa de la puerta de su cuarto hacia afuera y no al revés y que el salir a dar una explicación es una manera de discriminarte a ti mismo entonces por eso es que yo no salgo a dar ninguna explicación de nada no tengo nada que explicarle a nadie yo solo puedo decir que si salgo con alguien es porque estoy contento con esa persona y porque me la paso bien y porque no es mi momento ni está pasando ahora pero si hay amor es lo único que me interesa es lo único que me interesa y yo creo que a mí me gustaría que mi hija el día que esté con quien tenga que estar ame que eso es lo más importante y que la amen y que sea feliz y creo que ella va a pensar lo mismo de su papá y de su mamá porque con quien decide estar su mamá o con quien decide estar yo mientras te vean feliz y sepa que su papá es feliz ella va a estar feliz ¿hoy día estás enamorado? no Pati en este momento no pero estoy abierto a estarlo y me gustaría estarlo es más aunque he empezado sabes que yo no me gusta estar solo entonces esas son de las cosas que hasta te vuelve más perverso ¿me explico? sí ya lo que caiga ¿no? entonces eres hombre claro y entonces sí cuesta trabajo pero no me gusta mucho estar solo pero cada día lo empiezo a disfrutar más y ahí sí preocúpense porque si yo alcanzo la plenitud en soledad no me vuelven a ver con nadie no me vuelven a ver con nadie porque a mí lo que me gusta es el compartir el despertar el ver una película el comentarla el la convivencia la convivencia eso es lo que a mí me gusta pero he empezado a convivir conmigo mismo y hay veces que hasta me caigo bien y entonces mientras vaya avanzando eso más peligro corre la humanidad de quedarse sin mí y eso es lo importante entonces a mi hija se le educa por ese lado y yo en ese lado me siento y por eso si ustedes ven cualquier cosa que vean que todos la mayoría de lo que usted ve es mentira toda la historia todo todo el enredo es una mentira lo que puede ver en un beso o o o con alguien de la mano o algo así es verdad es verdad en cuestión de manifestación de amor ya toda esa historia es lo que me molesta la mentira para ti claro o sea eso es lo que me molesta a mí no me molesta que me saquen de la mano con alguien o abrazado con alguien me tienes sin cuidado porque quien me va a juzgar ahora por ahora por amar o por creer una persona te van a juzgar también ya estamos locos para ti claro estamos locos claro entonces mientras sea una manifestación de cariño de amor créanla sea con quien sea me vale gorro cuando vienen mentiras de que si no no sé cuánto que si tiene no sé qué que si eso es cuando ya no lo crean yo jamás voy a mentir nada ni ocultar nada por eso me salen con preguntas de cosas como estás en el clóset yo no estoy en ningún clóset de nada yo he amado a las personas que he querido amar en mi vida siempre y en su mayoría han sido los amores de mi vida o sea con las personas con las que he compartido con uno he tenido hijos con otros hijos bueno hija con otras he pasado los mejores momentos de mi vida así que que lo que importe y el consejo único consejo que puedo dar porque nadie puede dar consejos porque no hay hombre que está tan viejo como para poderlos dar pero es ese sea feliz y no te dé explicaciones de nada si quieren que salga a decir cosas que son evidentes es absurdo mientras mientras usted me vea feliz me vea dándome un beso en una foto malintencionada generalmente pero porque ni siquiera es la forma ni siquiera es nada el fondo pero si ve amor ahí en eso si crea en eso ¿de aquí a dónde? pues no sé como de qué traes ganas no al final lo que de aquí tengo más interés en este momento de de hacer crecer mi vida profesional para ti mi vida como papá y pasarla lo mejor posible he tenido la suerte de toparme con gente muy valiosa en todos aspectos tanto laboralmente como amistosamente como en todo así que pues a tratar de disfrutar la vida y a disfrutar a mi hija si tengo eso es mi prioridad gracias Daniel gracias a ti muchas gracias gracias a usted público querido por querernos por aguantarnos y por disfrutar nuestra presencia en su casa durante tanto tiempo porque somos una familia y usted lo sabe gracias de corazón gracias a ti gracias a ti gracias a ti